Muy buenos días. Bueno, pues vamos a hacer un pequeño análisis de lo que ha pasado y a dónde podemos ir. Bien, ayer hablábamos de esa figura que era una cuña ascendente y que en cualquier momento se podría romper a la baja. También decíamos que podía haber un disparo, lo puedes ver en el vídeo, que podía haber un disparo y luego bajar. Y bueno, intentó hacer un disparo, al menos en un par de horas, pero no pudo. Como decíamos, eran demasiadas resistencias para batir una línea de 200 en diario, una serie de cosas que, bueno, pues ha llevado a lo que está llevando de momento. Y vamos a ver hasta dónde, pero que no cunda el pánico, porque también tenemos otra cosa que yo no sé si lo vamos a contemplar como análisis técnico o como fundamental, porque no deja de ser una noticia de un tiempo atrás que podemos aprovechar después. Así que, bueno, dicho esto, comenzamos. Bien, pues ya estamos aquí con el análisis del día y, bueno, pues como decíamos, teníamos una figura muy clara, de una cuña. Vamos a verla, podemos verla en cuatro horas. Esta cuña ascendente, vamos a verlo inclusive en diario, ¿vale? Porque en diario se aprecia bastante bien. Y por aquí tengo la imagen que lanzaba yo ayer en el canal de Discord, que si no estáis en el canal de Discord, aquí debajo tenéis el link. Podéis acceder al canal de Discord y ahí vamos comentando cosas. Entonces, decíamos, bueno, esta era la alarma que lanzábamos ayer, en el vídeo de ayer, que como he dicho antes lo podéis ver perfectamente. Teníamos varias cosas. Tenemos por un lado esta resistencia, acabamos de pasar esta línea de tendencia con un toque, dos toques, había dado el tercer toque aquí, pero que juntándose con toda esta zona de resistencia y la línea de 200 en diario, veis que tenemos la media de 200 en diario, claramente nos ha escupido para abajo. Bien, lo vemos en cuatro horas, que ha tocado la de 50 y, bueno, pues en principio le ha ayudado, que corresponderá a la de 200 en una hora, efectivamente, la de 200 en una hora, bueno, de momento estamos haciendo aquí otra pequeña velita hacia abajo. Vamos a ver cómo termina, porque esta acaba de empezar, apenas lleva seis minutos y pico, así que, bueno, yo no lo veo demasiado peligroso por el momento, a no ser que se empezase a venir a la zona, a esta zona, que es posiblemente en un momento donde se podía venir a esta zona y luego ya empezar a rebotar. Vamos a ver hasta dónde va, no vamos a inventar nada, porque aquí ya está todo inventado. Si vemos el RSI en una hora, vemos que de la parte superior está casi prácticamente en la parte inferior, por lo tanto, tal y como está el mercado, en el momento que toque esta zona, posiblemente nos empecemos a ir para arriba otra vez. ¿Por qué? Porque hay algo que lo que decía yo al principio, no sé si es análisis técnico o tomarlo como ya como fundamental, y es el famoso gap de los futuros, del CME. Aquí lo tenéis. Cerró el viernes en 8.953 y sabemos que esos gaps se cierran en apenas unos días. ¿Qué quiere decir esto? Que si estamos en 8.950 aproximadamente, se cerró el viernes, y ahora nosotros estamos rondando los 8.600, pues posiblemente, aunque hagamos una pequeña curvita aquí, o una curva más grande, en pocos días, nos vamos a ir otra vez a esta zona, que es donde cerró el viernes. También pueden aprovechar esta bajada como excusa para ir a cerrar un pequeño gap que había en torno a los 7.725, por aquí, por esta zona. Había otro gap en el CME, pero era un gap muy pequeñito, apenas se quedaron unos dólares por cerrar, puede ser que se cierre. Cuidado, no digo que no. Pero bueno, de momento hemos tenido una buena respuesta en la línea de 200 de una hora, 50 de cuatro horas, así que no creo que vaya a ir la sangre al río. Pero bueno, vamos a observarlo, vamos a intentar aprovecharlo, y sobre todo recordar que la gente que está aquí en pánico, los stops que han saltado, porque han saltado un montón de stops, ahora la gente que no está muy contenta, se pueden cerrar muy rápido, porque en esta zona, 8.950 aproximadamente, tenemos el cierre del viernes de los futuros. Vamos a ver en cuánto tiempo se cierra. Pero, dicho esto, para que veáis, bueno, los que tenéis el script, veis que en una hora tenemos ya el cruce, no está indicando que nos vamos para abajo, pero ojo, ojo, la línea nitro está alcista, está hacia arriba, con lo cual, muchas veces, a estos cruces ya sabemos que no tenemos que hacerles caso. Si hay un cambio radical porque se va para abajo, sí, lo único que hay que hacer es esperar, tener paciencia, tener suficiente paciencia. Por eso digo que hay veces que está en mercado para entrar a 3x, otras a 5, otras a 8, otras a 10, hay que medirlo muy muy bien, hay que medir muy bien ese riesgo. De momento, en esta cuña, que teníamos un toque, dos toques, y bueno, desde el inicio, vale, 1, 2, 3 toques, muy claros, igual que por arriba tenemos 1, 2, 3, 4, 5 toques. Se ha roto hacia abajo, era una cuña ascendente, era evidente. Vamos a ver el retesteo que puede haber después de esta zona, quiero verlo, vale, porque el test aquí nos va a coincidir con la línea de 100, vale, a no ser que ahora de repente suba y se vuelva loco. Si hace un test en esta zona y se va otra vez para abajo, quiere decir que nos podemos ir bastante más abajo, ahora nos podemos ir a la zona 8200, 8100, para empezar. Así que bueno, vamos a verlo. Ahora, también puede testearlo, venir, cerrar los gaps, que ya tenemos aquí de ECME, y seguir subiendo, consolidar, porque no, vamos a ver, por eso digo que no cunda el pánico, aquí tenemos una zona de soporte, además el screen no lo marca, esta línea roja, que de hecho es más o menos en la zona en la que ha parado. Tenemos un posible canal paralelo aquí, de aquí a aquí, en el que puede consolidar por debajo de toda esta resistencia, para luego ir a atacar una zona más alta, cosa que no me extrañaría. Pero ya le tocaba una pequeña corrección a la subida que teníamos, porque hicimos esta, que para mí no es suficiente, desde el inicio del movimiento aquí, porque el movimiento no se inicia aquí, el primer rastreo del movimiento es este, ¿vale? Aquí tenemos, como dijéramos, tenemos la primera onda, una segunda onda, una tercera onda, y estamos haciendo una cuarta, que es la que nos ha mandado para abajo. Puede ser el inicio de una quinta, ¿vale? Que nos venga otra vez para hacer esta, a la parte alta de la resistencia, y en esta zona consolidar, pero eso lo vamos a ver, o sea, todo esto son bajas mentales mías, no me hagáis ni caso, porque no tengo ni idea, ¿vale? Así que, de momento, hemos roto, vamos a ver el retest de esta zona, o el retest de la línea de 200. No sabemos nada más. Así que, bueno, esto es todo por hoy, el domingo, reposar, que la gente en mi se está rezando, por favor, que no baje, que no baje más, que no baje más. Lo que digo siempre, mucha cautela, y que la paciencia os acompañe. ¡Suscríbete al canal!